Conquisto, conquisto el ideal de Cristo Conquisto el ideal, conquisto, conquisto el ideal yo Conquisto, conquisto el ideal de Cristo Conquisto el ideal, conquisto, conquisto el ideal yo Conquistando ideales, camino al cielo voy 중국ando a mis padres, obedezco a mi Señor conquistando ideales, que no exista división, con amigos y familia